Un nuevo triunfo que los pone arriba, entre los mejores, con un partido menos. ¿Qué tal? Buenos días, no sé si buenas tardes. Sí, ya veníamos de una racha de empates, varios partidos hemos estado empatando, pero este partido lo hemos sacado adelante con cinco goles y así aventajarnos arriba en la punta. ¿Qué te gustó hoy de tu equipo? El toque, como estábamos jugando. Al segundo tiempo entramos nos desesperamos un poquito, pero decidimos controlarlo y hacer unos goles más.